Con el registro de 50 quintetas de la zona, de inicio el torneo de Copa 2015 de la Liga Regional de Básquetbol Infantil y Juvenil de Coatzacoalcos, edición en que abarcaron aproximado de tres meses. Uno de los encuentros que se efectuaría en la fecha inaugural sería el de Club Gea contra Cachorros de Minatitlán de la categoría cadetes, siendo los últimos quienes se llevarían el primer resultado positivo de la temporada, al dejar la pizarra final 34-27 a su favor. Así es, pues se estuvo trabajando todas las vacaciones, no paramos, ahora sí que nosotros seguimos dándole porque en miras a este torneo, ahora sí queremos llegar a las finales, ahora sí ganar, creemos que tenemos ahorita ya un buen nivel y aprovechando que ya es una preparación porque también queremos ir a los eventos que vienen de Copa Telmes y de Olimpiada. Ernesto González de Club Gea apuntó que a pesar de perder en el arranque, esperan tener una buena campaña. Faltó meterla ahí en los últimos, ahí en una jugada que no metemos son cuatro puntos, dos en contra, dos que no metemos y dos que ellos nos meten. Pues somos un equipo fuerte y pues creo que sí podemos lograrlo. Por último, el dirigente de la Liga dio conocer que ya se prepara un curso de básquetbol por parte del CICET, en el cual se espera la participación de la mayoría de los entrenadores inscritos en el torneo. En la cámara Rodolfo de la Cruz, para más deportes, Enrique Martínez. Gracias. 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 Gracias.